Queremos garantizar con ello la movilidad en vehículo eléctrico dentro de Euskadi y la creación de una masa crítica de vehículos en circulación a fin de adelantar el punto de ruptura del mercado. En estos aspectos de despliegue de puntos de recarga y vehículos es en los que la empresa Evil está siendo protagonista esencial de nuestra estrategia. Pues bien, pasado este año largo y a la vista de las cifras de 2011 y de lo que hoy estamos viendo aquí en las oficinas de Evil, en el BEC, puedo afirmar que el balance de este primer año completo ha sido plenamente satisfactorio. Hemos alcanzado y superado todos los objetivos que nos fijamos para este primer año. Dijimos en la Constitución de Evil que a lo largo del 2011 la empresa instalaría 68 puntos de suministro operativo y en 2012 otros 141 adicionales. Gracias. 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 Gracias.